¿Qué tal amigos de Diario TV? Me encuentro afuera de la corte de distrito número 210, donde hace unos minutos, Seik Rivera, el exoficial de policía que fue acusado de forzar a una mujer de practicarle sexo oral mientras estaba en servicio, fue declarado inocente de todos los cargos en su contra. Con lágrimas en los ojos y temblando, Seik Rivera, de 29 años, escuchó como el jurado lo declaraba inocente, después de haber deliberado por más de nueve horas. De inmediato, el ex policía abrazó a sus abogados y esposa. La verdad es que no, no sabía lo que iba a pasar, nomás quería darle gracias a Dios que estaba a mi lado también. Lo siento por todos que van en esto, y más decirle gracias que estaban aquí. ¿Tu esposa, cómo está ella ahora? Muy feliz. Yo creo que ella está feliz también. En el juicio, el fiscal Beto Acosta alegó que la noche del 23 de enero, Rivera forzó a una mujer de 46 años de hacerle sexo oral, después de que esta llamó al 911 pidiendo ayuda en un caso de violencia doméstica. De acuerdo al testimonio de los investigadores, se encontraron manchas de semen en la ropa de la mujer, cuyo DNA coincide con el de Rivera. Pero desde un principio, Rivera y sus abogados mantuvieron que el acto fue consensual y que la mujer estaba mintiendo, y que podría estar motivada por una demanda de un cuarto de millón de dólares que interpuso en contra del municipio. Pues en nuestra opinión ella tenía varias versiones, y es muy difícil llegar a una decisión de culpable cuando hay tantas diferentes versiones. Pues estamos agradecidos que tomaron su tiempo, porque nosotros pensamos que, o pensábamos, estábamos pensando que si tomaran su tiempo y revisaran toda la evidencia, que teníamos una chance de salir bien. Para el jurado, la pieza clave en su decisión fueron las llamadas del 911 que hizo la mujer, donde en una se retracta de la acusación e incluso acusa a los familiares de Rivera de haberla golpeado, algo que nunca sucedió. Mucha de la decisión fueron los 911 tapes, que no los enseñaron en la corte, pero nosotros tuvimos el privilegio de oyerlos a private. Las defiendas me cienzan, él no estaba bien, y muchas mentiras salieron en este caso de parte de ella. La supuesta víctima de Rivera estuvo presente en la corte, y no tuvo ninguna reacción cuando escuchó el veredicto. Para el fiscal Beto Acosta, el caso siente un precedente para otros oficiales de policía, y es que, de ser necesario, irán a juicio para que tomen responsabilidad por sus actos. Esa va a ser la pregunta para la comunidad, que esperemos de nuestros oficiales y de nuestra policía. Y claro, depende de la evidencia. Tenemos muy buenos policías y muy buenos oficiales. Entonces, a veces cuando tenemos una situación como esta, la presentamos, y la comunidad es la voz, y va a seguir siendo la voz en el futuro. ¿No has pensado en una carrera si vayas a recuperar tu trabajo como policía o quizás en otra agencia? Eso ya se acabó. Yo no quiero hacer eso. Yo nada más quiero estar con mi familia. Agárralo todos los brazos. Besos. De acuerdo a expertos, este veredicto tiene un impacto muy grande en la demanda por 250 mil dólares que la mujer interpuso contra el departamento de policía a raíz del incidente. Para más detalles, busquen mañana nuestra edición impresa. Para Diario TV, Carla Guevara. Gracias. 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 Gracias.